Hola amigos, son las 11 y 13 minutos del 23 de octubre de 2022. Estamos en Valencia, donde acabamos de correr la media maratón. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos hecho lo que queríamos hacer. Exactamente, vamos a mirar los datos en el Garmin. Pero antes, antes quiero dar las gracias a todos, a todos los que me habéis animado durante la carrera. Tanto a los corredores que he visto antes de empezar la carrera, que han estado animados. Mascarey, veo tus vídeos de categoría. Gracias a todos y luego a toda la gente que ha estado durante el recorrido. Mascarey, Javier, un montón de gente que yo realmente no conocía en persona. Que simplemente me conocéis de haber visto estos vídeos. Y la verdad es que súper agradecido de que me habéis animado. Y luego un montón de gente también que conocía, que también les conozco. Que han estado también animándome por el circuito. Y la verdad es que dentro de seis semanas en el Maratón de Valencia va a ser una pasada correr. Con toda la gente ahí animando. Y la verdad es que me dais mogollón de energía para seguir haciendo estas historias y estos vídeos. Y bueno, dicho esto, dar las gracias a todos una vez más por estar ahí al otro lado de los vídeos. Y por haber estado animándome durante la carrera y antes de la carrera y después de la carrera. La verdad es que es un lujo poder transmitir todas esas historias y contarlas y pasármelo bien. Y bueno, pues la verdad es que merece la pena. Merece la pena hacer esto. Luego, antes de analizar un poco la carrera, también quiero saludar desde este vídeo y de este canal a todos los corredores de mi época, de mi generación. A otros más jóvenes, a corredores que he entrenado yo. Que salen en el vídeo que he hecho de la carrera. Que podréis ver cuando llegue a casa y lo monte. El vídeo que he grabado con la camarita esta. ¿Vale? Que llevaba aquí en la cabeza. Y bueno, pues antes de la salida me he visto con Santi Brunet. Con Carlos Borreda. Con uno de mis ídolos, corredores de montaña de mi generación. De los mejores corredores de la Comunita Valenciana. Lo he grabado, he estado con él ahí. Nos hemos saludado antes de la salida. A Miguel Ángel Sánchez Cebrián. Gran corredor. Gran corredor de la Comunita Valenciana. Corredor de montaña. Y estaba ahí en la salida del medio maratón. También a Luis Arenas. También a Jorge Bardisa. También a José Antonio Maringay. Bueno, corredores todos de mi generación. De 40 para arriba. Que estábamos ahí en la salida o en la meta. Y la verdad que ha sido una pasada. Para poder saludarles y poder estar ahí con ellos un rato hablando. ¿Vale? Y bueno, analizando ya un poquito lo que ha sido la carrera. Mi carrera en concreto. ¿Cómo lo hemos planteado? Vamos a ver. Vamos a analizar lo que nos dice el Garmin. Historial. Actividades. Vale. Como siempre digo. Como siempre digo. Cuando la carrera está homologada. Sale más de lo que marca el Garmin. ¿Vale? O sea, el Garmin me marca 21,440 metros. Que como suele ser cuando hago el entrenamiento este en los ajos. Que marca 21,500. Pues aquí 21,440. Con lo cual. El ritmo que sale. Sale más rápido que lo que realmente es. Porque aquí me sale un ritmo medio. Que he ido a 3,28. Pero realmente no he ido a 3,28. Realmente he ido a 3,31. ¿Vale? 3,31. 3,32. Más o menos. Como digo siempre. Y la marca que he hecho ha sido de 1,1416. La idea que tenía hacer era 1,1440. Más o menos. Que es el ritmo un poco de maratón que quiero llevar yo real. Que es 3,33. Pues bueno, hemos sido 2 segunditos más rápidos. Y ha sido porque realmente estábamos yendo. Alejandro, un chico de la canal de Navarres. Que entrené yo hace ya muchos años. Por lo menos hace, no sé, 5 o 6 años. Lo entrené. Y ahora está corriendo mucho. Y está siendo un gran corredor. Por lo tanto, él quería hacer marca personal. Quería hacer 1,14. También. Y bueno, pues quedamos de ir juntos. Y yo, pues si le he ayudado un poco a conseguir su marca personal. Que él ha conseguido marca personal hoy. Pues la verdad es que súper contento. Y bueno, pues hemos ido juntos toda la carrera. Otro chico también de su equipo, MetaSport. También ha venido con nosotros. Que le llaman Javi. Que me sigue del canal también. Sale mucho en el vídeo que hemos grabado con la cámara esta. Y ahora les grabo entrando en Meta a los dos. Íbamos toda la carrera prácticamente juntos. Alejandro y yo. Y Javi, la última parte de la carrera. Bueno, al final yo he hecho lo que quería. Más o menos. He ido al ritmo este de 3,30, 3,31. Y las sensaciones han sido muy buenas. La primera parte de la carrera. Muy buenas. Y luego ya cuando la humedad que ha hecho. La humedad está brutal. De 80. Más de 80 seguro que había de humedad. Y de esos 22 grados que había durante la carrera. La verdad es que 21, 22 grados. La verdad es que ha pasado factura. Y bueno, los últimos kilómetros pues es un poco mantener el ritmo. Que claro, para mí mantener el ritmo este de 3,30 pues no es dificultoso. Pero si realmente lo pienso y lo analizo. Si hoy hubiera sido el día del maratón. Imposible hacer la marca que tengo pensado hacer. Imposible mantener este ritmo de 3,30 al kilómetro. En un maratón en un día como hoy. Por lo menos para mí. Para mí. Porque yo digo. Yo digo. A todo el mundo que hoy ha hecho marca personal. Me parece que han hecho la carrera de su vida. Porque hacer marca personal hoy. Con la temperatura que hacía. Y la humedad que había. Es un carrerón. ¿Vale? Y los que no han hecho marca personal. Y han estado cerca de su marca. O han hecho una buena marca. La verdad es que también. También es para dar la enhorabuena. De que han hecho un carrerón también. Porque hoy. Hoy realmente no era día. No era día. Para correr rápido. Y para poder hacer marca. Hoy era día. Para mantener. Mantener la marca que tienes. Ya es mucho. O sea. Si tienes 1,9. O tienes 1,10. Hacer 1,9. O hacer 1,10. Ya es hacer un carrerón. Hacer marca personal hoy. Hoy es la hostia. Y estar más o menos en tu marca. Pues es cumplir. Pero ya digo yo. Que cualquier persona que haya hecho hoy una buena carrera. Yo creo que esta marca vale por lo menos. Un minuto menos. Un minuto menos. En condiciones buenas. De 10 grados de temperatura. Que son 10 grados menos en la salida. Y un 30. Un 50% de humedad. Con un 50% de humedad ya me conformo. Pero vuelvo a repetirlo. Si hoy. Hubiese sido el día del maratón. Imposible para mí. Mantener el ritmo este de 3,30. 21 kilómetros más. Imposible. Porque. Lo veréis en las pulsaciones. Lo veréis en las pulsaciones. Que más o menos. Cuando no estoy grabando. Porque cuando grabo y hablo a la cámara. Se disparan un poco las pulsaciones. Cuando paso por el kilómetro 5. Cuando paso por el kilómetro 10. Pero. Cuando estoy corriendo. Normal. Más o menos. Empezo a 140 y algo pulsaciones. Y va subiendo progresivamente. Conforme el calor. Va. Y la deshidratación. Va haciendo mella en el organismo. Entonces. Evidentemente. Cuando hubiera llegado al kilómetro 30. Porque la deshidratación. Hubiera sido brutal. Vale. Entonces. Esperemos que el día del maratón. No haga esta temperatura. Porque si ha de esta temperatura. No hay nada que hacer. Pero. Dicho esto. Dicho esto. Yo me he encontrado bien. De fuerzas. A este ritmo. Me he encontrado bien de piernas. Me he encontrado. Con el ritmo suficiente. Con el ritmo suficiente. Para hacerlo. Y para correr bien. Que era el test de maratón. Otra cosa es. Las condiciones que habían. Que evidentemente. Te van mermando. En el organismo. Y que para mí. A 3.30. Una media maratón. No es problema. Pero una maratón. Y a partir del kilómetro 30. Si es problema. Con esta deshidratación. Esto. Es una cosa. Que hay que tener clara. Hay que tener clara. Que esperemos. Que el día del maratón. Haga un día. Meteorológicamente. Mejor que el de hoy. Porque si no. Realmente. Es para plantearse. Es para plantearse. Si realmente. Merece la pena. Hacer ese esfuerzo. Tan brutal. Para. Para evidentemente. Cuando ya sabes. Que no lo vas a hacer. Por la meteorología. Pues. Pero bueno. Estamos en ello. Y esperemos. Que esto cambie. Que el día del maratón. Haga frío. Y no haya esta humedad. Solo pedimos eso. Y por supuesto. Que no haga viento. Bueno. Las condiciones meteorológicas. La verdad. Que influyen mucho. Cuando se va a buscar. La marca. Y cuando se va. Al límite. Y cuando se va. Como digo yo. Es que yo solo quiero ir. Un segundo más rápido. Del ritmo al que fui. En el maratón de Rotterdam. En abril. Pero allí. Había. Había en la salida. Unos 15 grados. Y había una humedad. Del 70%. O por ahí. Entonces. No es lo mismo 15 grados. Que 20. Pero bueno. Y tampoco hizo frío. Allí en Rotterdam. Frío no hizo. Pero tampoco hacía calor. Como hoy. Entonces. Bueno. La metrología. Ya veremos. Qué pasa. Lo importante es que. No tenemos ninguna lesión. Lo importante es que. Estamos ya. Recuperando. Las energías. Lo importante es que. Lo vamos a comer. Un sándwich. De. Jamón y queso. Lo importante. Es que tenemos salud. Lo importante es que. Tenemos alegría. Lo importante es que. Estamos bien. Las marcas. Quien las haya conseguido. Quien haya estado cerca. Quien la haya igualado. Era un día duro. Y no hay que calentarse demasiado la cabeza. Lo que hay que hacer ahora es. Recuperarse bien. Recuperarse bien de la media maratón esta. Que ha deshidratado mucho el cuerpo. Recuperar bien los músculos. Y mañana ya. Empezar otra vez a entrenar. Y pensar en la próxima carrera. En el próximo reto. En el próximo objetivo. Está ya pensando en la próxima ilusión. ¿Vale? Y no hay más. Esto es así. Esto es así. Una vez. Una de las frases que yo siempre digo. Al final. Después de una carrera. Después de una carrera. Siempre. Haces lo mismo. Es coger el coche. Y volver a casa. Yo he vuelto a casa. A veces. Con un trofeo de haber ganado la carrera. Con habiendo hecho marca personal. Y súper contento. Y he vuelto a casa. Hundido. Sin haber hecho marca personal. Sin haber recogido nada. O sea. He vuelto de las dos maneras a casa. Pero al final. Siempre acabas volviendo a casa. Con el coche. Y al final. Dices. Después de una carrera. Acogemos el coche. Nos volvemos a casa. Y mañana a trabajar. ¿Vale? Y esa es la historia. Entonces. Estar más triste. O menos triste. Más contento. O menos contento. Es una cosa personal ya de cada uno. Y ahí va también un poco la enseñanza de este vídeo. ¿No? Porque estoy seguro de que hoy. Con el día que ha habido. Pues habrá gente que no habrá conseguido la marca. No habrá conseguido sus ilusiones. No habrá conseguido sus objetivos. Y se vuelve a casa un poco. Hundido. ¿Vale? Hundido. Como yo he vuelto montones de veces. Pero es que esto de correr. Y esto de buscar el mejor rendimiento. Y buscar mejorarse a uno mismo. Pues la verdad es que es una cosa que no siempre sale bien. Porque hay muchos factores que influyen. Entonces. Hoy era un día duro. Meteorológicamente. Por eso yo he salido al ritmo de maratón. Y no he ido a buscar marca. Porque sabía que para mí era imposible hoy. Estar en mi marca. ¿Vale? De una hora diez. Hubiera tenido que sufrir como un perro. Para hacer un once. Y no hubiera servido de nada. ¿Vale? No hubiera servido de nada. Entonces. Solo destrozarme las piernas. Y el cuerpo por dentro. Y todo. El organismo. Entonces. Como no me merecía la pena. He salido al ritmo de maratón. He cumplido. Incluso un poquito más rápido. De lo que tenía pensado. Porque al final. Hemos apretado un poquillo. Para. Para ver. Como iba el cuerpo. Si apretábamos un poco. Y la verdad que. En una media maratón. Sin problemas. Pero. Como ya he dicho. Si esto hubiera sido un maratón. Hoy. No hubiera hecho marca personal. Ni me hubiera siquiera arrimado. Entonces. Bueno. El trabajo está hecho. En cuanto a competiciones. Ahora ya. Nos quedan. Cinco semanas. De buen entrenamiento. Lo importante. Es que. Tenemos las piernas. Preparadas. Y en buena condición. Para hacer estos. Cinco semanas de entrenamiento. Todo lo que nos queda por delante. Y esto es lo importante. Volverte a casa. Contento. Con ilusión. Con ganas de seguir. Sin ninguna lesión. Con fuerza. Y disfrutando de la vida. Disfrutando de la vida. Porque al final es que. Se trata de esto. Hemos venido aquí. Y nos lo hemos pasado de categoría. El ambiente que había. Esto es un lujo. Para mí que llevo. No sé. 22 años. La primera vez que corrí aquí. La media maratón de Valencia. Que entonces se llamaba. Maratonina. Aspovlai Maritins. Que salía del puente de Astilleros. Y iba hasta Spuk. Hasta Pinedo. Y volvía. Y luego. Terminaba en las. En las. En el puerto de Valencia. Vale. Aquella media maratón. De Spoblai Maritins. Eso era el año. 1998. Han pasado. Han pasado. 24 años. Nada menos. De aquello. Y bueno. Entonces éramos. Mil corredores. Allí en el puente de Astilleros. Y hoy habían 20.000 corredores. Aquí en el. En la salida. Del campus de Staronchers. Del Politécnico. De la Universidad de Politécnica de Valencia. Han pasado. 24 años. Seguimos ahí. Seguimos ahí. En. En la brecha. Como dirían. Seguimos en la brecha. Y bueno. La verdad que ayer. Ayer estuvimos viendo la película. Grupo salvaje. De Sam Peckinpac. Uno de mis directores favoritos. Y luego. Me puse el coloquio. Que hizo. José Luis Garci. De cuando. Pusieron la película esta. De. Grupo salvaje. Y la verdad es que. Esa película. Es un poco. Me gusta mucho. Porque son como. Héroes ya. Decadentes. Y son un poco como. Que están ya. Que su mundo. Se está terminando. Y empieza otro mundo. ¿No? Entonces. El haber vivido. Se lo decía. Ayer. A mi madre. ¿No? El haber vivido. Esas carreras de antes. De medias maratones. De mil corredores. Aquí en Valencia. Y vivir hoy. Estas carreras. De veinte mil corredores. Con todo organizado. Tal. Cajones. Y esto. Es haber visto. Esos dos mundos. Y la verdad es que. Me recuerda un poco. A la película. De esta. Grupo salvaje. Como aquellos. Forajidos. De leyenda. ¿No? Pues se termina ya. Una época. Y empezaba ya. Otra época. Y ellos estaban ahí. Entre medio. Y así estamos nosotros. Nos vemos. En el siguiente vídeo. En el siguiente vídeo.